Al Pacino, Robert De Niro, en Fuego contra Fuego, con las actuaciones de Val Kilmer y Tom Sizemore. Val Kilmer y Tomas Val Kilmer y Tomas Val Kilmer y Tomas Val Kilmer y Tomas ¡Suscríbete! ¿Cheque cargo o efectivo? Efectivo y una nota para demoliciones Jack Doxon. Son 780. ¡Suscríbete! 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 Oye, ¿me traes el desayuno? No, tengo que ir con Bosco. Hola. ¿Dónde están mis broches? Hola, linda. Nos vi en la cocina. No están ahí, ya revisé. ¿Quieres café? ¿No hay escuela? Papá viene por mí. Iremos al nuevo edificio a desayunar. Búscalos abajo del sofá. Debió llegar hace media hora. ¿Va a venir o va a dejarla plantada como la última vez? Haré el café. No tengo tiempo. Mis broches no están en el sillón. Pues ponte los azules. No quiero esos, no combinan. ¿Ya viste en tu baño? Ya revisé. ¿Qué quieres que yo haga? Encuéntralos. Mamá, por favor, ponme atención. Bien, cielo, bien. ¿Qué? Papá vendrá pronto. Bueno, si llega... No voy a estar lista. Quiero estar lista. ¿Estarás lista? No, no lo estaré. Escucha, antes de que llegue papá, vamos a encontrarlos. Tranquila, amor, tranquila. Tranquila, tranquila. Tú y yo vamos a encontrarlos. Los encontraremos. Relájate. Los encontraremos antes de que llegue, te lo prometo. Oye, dame otro trago. Otro trago igual. ¿Cómo te llamas? Rain Girl. Eres Michael, ¿eh? ¿Ustedes siempre trabajan juntos? Todo el tiempo. ¿Y son muy leales? Muy unidos. Si esto funciona, creo que lo volveré a hacer. Sí, pero deja de hablar, ¿quieres? ¿Cómo va? Cien por ciento. Y a tiempo. Volteo en Vince Boulevard. Estamos a milla y media de ti. Bien. El vehículo acaba de cruzar a 200 metros de ti. Alerta. No estoy. Usa eso. Aquí vamos. Italiano. Tiene la fuerza. Es un Pozo. ¡Entonces en el rio. Talvez. Te voy a dejar detencerореal. Talvez hablarme de los espacos. Lobo. Mejorar. Lo menos tela. Le공ar ojo 없 UEjo. ¡2-11, 2-11! ¡Nos están robando! Alarma, 2-11, carro blindado. La llamada. Tres minutos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Quedan ochenta segundos! ¡Otrás! 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 ¡Oye! ¡Les reventamos los tímpanos! ¡No pueden oírte! ¡Ya basta! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Quieres fastidiarme? ¿Quieres fastidiarme? ¿Qué diablos hiciste? ¿Qué te hizo? ¡Almímero! ¡Se estaban moviendo! ¡Lámonos! ¡Maldita sea! ¡Aléjese! ¡Yo lo vi todo! ¡Un millón seiscientos! ¡Seiscientos cuarenta mil para ti! ¡Ciento cincuenta de adelanto! ¡El resto en dos o tres días! ¿Ya viste esto? Inversiones y acciones, Malibú. Roger Van Sand. Tiene bancos en las Islas Caimán. Manejan inversiones del narcotráfico. O algo así. ¿Y? Les robaste pagares cobrables. Debe estar asegurado. Recuperará el cien por ciento del seguro. Es jugador. Tal vez nos compre sus pagares. Sesenta por ciento de su valor hasta un cuarenta por ciento arriba del cien. Véndeselos a él y eso te dará trescientos veinte mil extra. Llámale. Kelso llamó. ¿Para qué? Busca gente para un robo. Mi gente solo trabaja conmigo. Dice que habrá diez limpios. A las nueve de la mañana. ¿Y qué pasó afuera? No preguntes. Unidad cinco. Sí, unidad cinco. Área totalmente bloqueada. Se están desviando en tránsito. Unidades veinticuatro. Están en esa zona controlando. Unidad cinco. Unidad cinco. ¿Dónde está la ambulancia? Desde el helicóptero filmaron patrullas en la demolición del derbi. Fue robado en Fresno hace dos semanas. La camioneta amarilla viene de Whitehead desde hace dos días. ¿Tomará el caso, teniente? ¿O se quedará en la división? ¿Esto les parece una banda callejera robando una tienda local? Esto lo va a tomar homicidios. Todo suyo. Hay tres personas. Vieron a hombres con máscaras. Estaban lejos. Sin embargo, aquel de la cámara estaba más cerca. ¿Logró identificar a alguien? Estaba escondido. Casi todo lo escuchó. Unidades 23 y 24 sigan desviando el tránsito. ¿Y qué hay de ellos? De acuerdo al hombre de la cámara, éste empezó a insultar. Qué listo. Sí, alguien llamó Nene al guardia. ¿Nene? Sí. Y éste, supongo que fue por esa arma. Tenía la funda en el tobillo. Y desde aquí, bang, 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 bang. Y a este lado. Este de aquí tenía una doble herida de bala que entró por el externón. Por las marcas que tienen sus heridas, supongo que le dispararon a corta distancia. Lo ejecutaron. Seis millones seiscientos en pagarés. Ignoraron el efectivo. Porque no tuvieron tiempo. Iban contrarreloj. Sabían que responderíamos a un 2-11. Nos escuchaban, los amenazaron. Entraron. Escaparon. Todo en tres minutos. Es un buen lugar. Hay rutas para escapar. Dos carreteras a dos cuartos de milla. ¿Los filmó la cámara de tráfico? Tal vez la bloquearon. Pero averigua. ¿Reconoces el método? El método fue eficiente. Una vez que sabían que los acusaríamos de crimen en primer grado, después de matar a dos guardias, ya no se detuvieron. Mataron al número tres porque ya no había ninguna diferencia. ¿Para qué dejar testigos vivos? Lo hicieron y se lanzaron a rodar. Etiquétalo. De alto poder. El tipo de explosivo indica que son técnicamente profesionales. Profesionales que cumplieron. Así que empecemos a buscar a ladrones del más alto nivel operativo. Busca Nene como un alias en el FBI. La lista va a ser larga como un directorio telefónico. ¿Quién mueve esos pagarés? Busca a traficantes. Tú y yo veremos a Cusomano y Torena. Tú vas con Goldstein y Alfaro. Interroga a los forenses. Habla con explosivos. Quiero saber cuál fue. Si hay suerte, es exótico. Rastrearemos la venta. Saca la mano de su bolsillo, Rachel. Hola, Vincent. ¿Quieren pie? Voy al baño. Vamos. 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 Tenía que hacerlo, se estaba moviendo Tenía que hacerlo El botín está en el auto, traje lo nuestro Vamos a darle toda su paga Porque una vez que le pague, quiero deshacerme de él Espera ¡Suscríbete! 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 amor. Habrá más en unos días. Vámonos o llegaremos tarde. Sí, vamos. Debes estar bromeando. No valió el riesgo por ocho mil dólares. Riesgo contra recompensa, amor. Vámonos. ¿Tu abrigo? No se puede hablar contigo porque eres un niño desarrollado. ¿Qué dijiste? La verdad me parece que no hacemos ningún progreso al convertirnos en adultos porque me casé con un jugador que no escucha. Charlene, súbete al auto. ¿Qué es lo que hago en esta trampa para racionalizar? ¡Cállate! ¿Qué quieres de mí? ¿Que te deje la chequera y las llaves del auto cada vez que salgas? ¡Nos vamos! ¡Ahora me voy solo! ¡Cállate con tu basura! ¡Porque Dominique se irá conmigo! Ni lo pienses. Sí, dime si Albert Torena ya llamó. ¿Torena llamó a Vincent? No. No. Un informe. El explosivo... Arizona, Nuevo México. Es difícil rastrear la venta. Eso es maravilloso. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Trabajo. ¿Vino el papá de Loren? No llamó y no vino. Le esperamos hasta las diez y media. El tipo ese tiene idea de lo que le hace a la niña. No lo sé. Es un imbécil. ¿Ello está bien? En su habitación todo el día. No, no está bien. Y yo tampoco. Hice la cena para nosotros hace cuatro horas. Cada vez que trato de mantener una buena relación, tú te alejas. Tuve tres cadáveres justamente a un costado de Venice Boulevard, Justine. Lamento, si el maldito pollo se quemó. Siete hombres fueron acusados por esta gran estafa. No. Sí. Sí. ¿Café, señor? Sí. Por favor, la crema, ¿sí? Gracias. ¿Lo encontró? ¿Qué? ¿Qué? Algo sobre metales. Factura sobre el titanio. ¿Qué trabajo hace? ¿Por qué le interesa lo que leo o lo que hago? Lo he visto en la tienda de vez en cuando. Fennessy e Ingalls. Trabajo ahí. Si no quiere hablar, está bien. Siento molestarlo. ¿Listo? ¿Listo está? Va. No quise ser rudo, no la reconocí. Trabajo en metales, soy vendedor. Mi nombre es Neil. Soy Eddie. ¿Le gusta su trabajo? Sí. Tengo un descuento y hay una sección de libros sobre mi área. ¿Cuál es? Diseño gráfico. Hago encabezados y logotipos por la noche y durante el día trabajo en la tienda. ¿Y los logotipos? Para un restaurante. Les hice sus menús y... Para una pequeña disquera. Compactos y algunas portadas. ¿Se estudia para eso? Sí. Fui a Parsons. ¿Dónde está eso? En Nueva York. ¿Cuánto llevo aquí? Casi un año. ¿Le gusta? Creo que no. Estoy aquí por el trabajo. ¿Vive en este barrio? No, vivo en... Arriba, en Sunset Plaza. En una casa por la que pago alquiler. Es costosa, pero... Tiene una hermosa vista. ¿Y qué hay de usted? Vivo aquí. Eso es gracioso. ¿De dónde es su familia originalmente? Son irlandeses. Emigraron a Palachi al final de... 1700. ¿De dónde es usted? De la bahía. ¿Y sus padres? Mi madre murió hace tiempo y no sé dónde está mi padre. Tengo un hermano por ahí. Su familia es unida, supongo. Sí. Sí. Así es. La ciudad de las luces. En Fiji hay un... arco iris que... aparece una vez al año del lago. Es un gran espectáculo. ¿Ha estado ahí? No, pero un día voy a ir. Ah, sí. ¿Viaja mucho? Sí. ¿Lo convierte en solitario? Pues sí, soy un hombre... solitario. ¿Usted? Solitario. ¿Habador Malos? ¿Eso? ¿No? ¿No? ¿Si? ¡Apor favor. ¿호? Sorrmeden yo. $$$$$ $$$$$! velocidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es así? Oye, juro que estuve fuera toda la noche, viejo. Me escondí de uno de los matadores de Flamingo. Sí, sí, sí. No entiendo qué tiene eso que ver conmigo. Estoy sobre algo muy bueno. Estoy investigando todo para ti. Soy un bailarín. Estúpido. Te llamé todo el día. No puedo seguir llamándote. Oye, escucha. Eres un maldito adicto. ¿Dónde está tu comprensión, hermano? Tengo un problema con algunas adicciones. La simpatía fue ayer. Hoy me estás haciendo perder el tiempo. Vincent, viejo, yo... ¿Estás enamorado? Dime. ¿Estabas enamorado anoche? ¿Y fuiste a pasear? Vincent. Solo dímelo. Yo lo aceptaré. Hasta podría creerte. Vincent. ¡Dime lo que sabes! Vincent. ¡Dime lo que sabes! Te lo juro, mi hermano, mi hermano, mi hermano Richard hablará contigo. Vaya. ¿Dijiste Richard? Sí, hablará contigo. ¿Richard? 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 Iba a verte, lo juro, esta noche. No está aquí, ¿eh? Te iba a ver esta noche. ¿Esta noche? ¿Y por qué no ahora? Yo, yo se lo dije porque sabía que vendrías ahora mismo y... Es un costal de mentiras. No, 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 lo juro. Él dijo que no. Porque está en Phoenix. Ah, cuando yo te ve en Phoenix. ¡Arregueamos todo para que te vea esta noche! El sol habrá salido. Tal vez mi corazón esté contigo. Esta noche iba a verte, viejo. En serio. Él te verá en B.G. y Alvarado. A las dos. No faltes. Tú tampoco. Vince, no puedo ir. Tengo cosas que hacer, Vincent. Tengo cosas que hacer. Tengo que ir a varios sitios. Oye, oye, oye. No faltes. ¡Y no me hagas perder mi maldito tiempo! ¿Qué es? Un banco. Lo depositan los jueves para distribuir en otras sucursales. Para las nóminas del viernes. Los jueves la matriz está llena de efectivo. ¿Robaremos en el banco? En la puerta frontal. ¿Cuánta gente? Cuatro o tres más el chofer. Entras, robas y sales. ¿Y quieres en mil de adelanto contra un 10% del botín? Ajá. Suena como a la misión de un vaquero. Activarán las alarmas y debo salir antes de que llegue la policía. ¿Qué dices? Tienen tres sistemas de alarma. Los telco y un celular. Pero las señales no llegan porque... La noche anterior, las cortas y programas la computadora. La inhibes y tampoco habrá cámaras. Veinte minutos antes de que entres. Planos arquitectónicos y planos eléctricos. Lo tengo todo. Esquemas que van directo a la unidad de procesamiento. ¿El estimado? Doce millones o doce millones y medio. Acepto. Felicidades. Te daré una idea de dónde viene el estimado. Esto es un informe. No sabíamos que eran suyos. La propuesta es que cuando reciba el 100% del seguro, le daremos el pagaré... A 60 centavos por dólar se llevará otro 40%. La operación es limpia y ganaremos todos. Claro, es un trato. Porque no habrá porcentaje para nadie si no lo hacemos. Sí. Que su jefe me llame para hacer una cita. Sí, de acuerdo. Fue un placer. ¿Harás un trato con ellos? Se dice por ahí que ladrón que roba a ladrón... Mataré a esos malditos. ¿Me trajo Harry lo que le pedí de las Islas Canarias? Como te dije, no es la cantidad exacta. El estimado lo obtuve del flujo de efectivo del banco hace dos meses. ¿Cómo lograste la información? Me llegó. Esto vuela en el aire. Sacan esa información en las sucursales. Solo tienes que saber atraparla. Y yo sé cómo. Sí, sí, aquí está. 13.9 millones. Lo haré. Muy bien. ¿Qué te dijo? Sí. Es un hecho. Llama a Van Zandt. Tendrá el dinero. ¿Qué tal? Es un negociante. Bien. Aguacate. Aguacate. ¿Diga? Hola. Chris está en mi casa. ¿Qué ocurre? Problemas de marido y mujer. Lo dejaré dormir aquí. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuándo vas a tener muebles? Cuando tenga tiempo. Charlene quiere dejarme. ¿Por qué? No hay visteces en la nevera. ¿Y lo que ganamos? En Las Vegas, mi supertazón me dejó limpio. ¿Cuándo tendrás una esposa? Cuando tenga tiempo. ¿Tienes otra mujer? Nada estable. ¿Ella tiene un romance? No. ¿Seguro? Estoy seguro. No sé qué estás haciendo. ¿Recuerdas lo que Jimmy McQueen solía decir? Si quieres moverte en las calles, no tengas ataduras. No dejes que haya nada en tu vida de lo que no puedas deshacerte en 30 segundos en cuanto dobles la esquina. ¿Lo recuerdas? Para mí el sol no sale sin ella, es la verdad. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Hoy obtendremos efectivo de Van Sant. Luego depositaré para Kelso por lo del banco. ¿Banco? ¿Qué banco? ¿Qué hay del platino? ¿Ya está listo? Esto también. Luego el banco. ¿Quieres desayunar? Sí. ¿Estás bien? Sí, linda. Sí. De veras. Bien. Lo haré bien. Te veré luego. ¿Es Solengo? Soy Bridan. Mi custodio me dijo que viniera a verlo porque tiene un empleo para mí. ¿Le ves familiar a este tipo de negocio? Sí, soy buen cocinero. Bien, qué bueno. Lavarás los baños, limpiarás las mesas y también te cargarás de la basura. Si das problemas, te reportaré como ebrio ladrón y volverás a prisión en menos de lo que querés. Me darás la cuarta parte de lo que te pague. Son las reglas. Si quieres trabajar, ve a cambiarte. ¿Qué es lo que esperas? Acciones e inversiones, Malibu. Roger Van Sant. Espere. Habla Roger Van Sant. Debo recoger algo. Deme su número y alguien le llamará por otra línea. 818-133-6089. Podríamos aplicar esta cantidad. ¿Es suficiente? Sí, sí. En cuanto a la propiedad de este lista para ser pasada, deberíamos discutir los porcentajes. Tengo un paquete para usted. Hay un camino en Sentinela. 2.30 mañana. Envía un hombre solo. ¿Quién era ese? Nadie. ¿Quién? ¿Quién era ese tipo? No importa. Quiero saber quién es. ¿Quién era ese? No es nadie. Escucha. Escucha. Él es un vendedor legal de licor de Las Vegas, Alan Marciano. Chris quiere hablar contigo. Ya es tarde. Soy ya. ¡Cállate! Oye el trato. Le darás a Chris una oportunidad. Después de eso, que se vaya. Yo mismo me encargaré de ti. Por mi cuenta, tendrás todo lo que quieras. Dominic se irá contigo. Y es mi palabra. Pero ahora, le darás otra oportunidad. Vete a tu casa. Vete a tu casa. ¡Vete a tu casa! 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 Dame tu billetera. Un día van a matarte por eso. Sí, pero no serás tú. Él viene solo. Que pase. Sí, se parece a ella. Oye, ¿y te gusta esa música? ¡Vincent! ¡Hola, viejo! ¡Vincent! Hola, Vincent. Es mi hermano Richard. Richard Vincent. Hola. Hola. ¿Qué tienes para mí? Antes de hablar de eso, hay una banda que está robando en el área de la playa. ¿De acuerdo? En el patio de la tienda de Irving. Por si alguien quiere ir a visitarla este fin de semana, pueden encontrar dos turbos y un Porsche 911. ¿Quieres acabar con tu competencia? Sí, soy un buen ciudadano. Y yo el pato Donald. ¿Tienes algo que decirme o qué? Escucha esto. Vamos a ver si lo que te diré es lo que quieres saber. Antes debes hacer lo que quiero que hagas. Richard, Hannah es confiable. Hacemos negocios todo el tiempo. Mejor habla, maldita rata. Y después veremos qué ocurre. ¿Cuándo? Escuche lo que vas a decirme. Oye, viejo. ¿Entiendes lo que digo? Podría matarte por decir eso. Mejor ve a matar a tu gato. Bien, viejo. Hay un gato con el que estuve en prisión. Fueron dos o tres años. Cuando salió, lo contacté. ¿Y luego? Siempre está donde haya acción. Pero si ha hecho algo, yo no sé nada. Sé que anda de aquí para allá, me busca, pero hasta ahora no sé que haya dado ningún golpe que haya sido comentado en las calles. Así que lo único que sé es que debe estar preparando algo grande. Qué buena información. Albert, ¿qué pasa contigo? ¿Me traes aquí a perder mi tiempo de este modo para hablarme de un tipo que es ex convicto? Así es. Vaya, pues, estoy muy impresionado. ¿Y qué quieres por eso, una maldita placa? Escucha, ¿vas a ver el asunto de los porches o qué? ¿Está bromeando? Oye, Vince, el nene no es un hombre que juegue, viejo. ¿Entiendes lo que digo? Es un carnicero. Dilo, dilo. ¿Qué? Dijiste nene, ¿por qué? Nene, así le dicen todos, nene. Háblame de él. Como de 1.80, tatuajes hechos en la cárcel, tiene un enorme pavo real justo aquí. ¿Cómo se llama? Chirito. Michael Chirito. 33 arrestos desde 76. 11 por robo armado. 3 condenas. 2 de 3 años en una cárcel de Ática. 3 años en Marion, 5 años en Folsom por habersele probado homicidio involuntario. Y podríamos seguir. Muy bien, ¿y a quiénes tengo ahora? Drucker, Joe y Schwartz. Dí al SIS. Que quiero vigilancia a las 24 horas. Contra reloj, día y noche. Si pueden, más de 7 días a la semana. Rastreadores en su auto, su casa, si se mueve o está sentado en un restaurante. Quiero fotografías de con quién se mueve o se sienta. Quiero información de quiénes lo acompañan. Quiero saber con quién anda y se sienta. Para mañana en la noche. Rastreadores en un restaurante. Coloca las manos donde las vea. ¿Qué? Las manos donde las vea. Bien. Te diré qué hacer. Te diré cómo hacerlo. Solo con tu mano derecha. Solo con tu mano derecha. Toma el paquete y arrójalo aquí. Atrás de ti. A la derecha. Toma el paquete y arrójalo aquí. Toma el paquete. Con Roger Van Sant. ¿Sí? ¿Quién es? Ya sabes quién es. Sí, lo sé, lo sé. Envía a alguien con el paquete. ¿No llamó? ¿Todo bien? Escucha, olvide el dinero. ¿Qué? Olvide el dinero. Bueno, es mucho dinero. ¿Qué haces? ¿Cómo que lo olvide? ¿Qué, qué hago? Estoy hablando con un fantasma. No te entiendo. ¿Por qué hay un cadáver del otro lado de esta línea? ¡Oh, Michael! ¿Te gusta? Mira mi sortija. ¡Guau! ¿Tú sabías esto? Estás loco. O sea que sí te gusta. Es muy hermosa. Sí, es preciosa. No preguntes nada. Sí, ya lo sé. Eso fue lo que pensé. ¿Estás contenta? Ajá. ¿Qué quieres ser cuando crezcas? No lo sé. No lo sabe. Igual que yo, ¿eh? Diga. Edi, soy yo. Hola. Me preguntaba si llamarías. He estado ocupado. ¿Puedo verte? De mí que fuera la única noche. No, para mí no lo fue. Para mí tampoco. ¿Puedo ir? Sí. Bien, no me tardo. Ey, cuidado. Gracias. Qué bonito lugar. Guau. Vaya, qué convención. ¿Cuál es el nene? El fornido. Hay dos transmisores. Uno en el neumático y otro en el motor. Aquí está. Buenas noches. ¿Te desperdiste de él? Sí. El que está con la rubia es Chrissy Herlis. Hay un localizador en su caseta telefónica. Chirito ha robado almacenes metalúrgicos al menos tres veces. Ha traficado con plata y platino. Sammy y yo creemos que ese será su siguiente golpe. ¿Y es solitario? No lo habíamos visto. No sabemos nada. Averigüen. Bien. Cuando esos chicos salgan del lugar donde vayan a dar su siguiente golpe, se van a llevar la sorpresa más grande de su vida. Amor, el tiempo terminó. Te divertiste, ¿no es así? Oh, sí. Eres volátil y gentil. Estás mintiéndome. Siempre sé cuando las personas me mienten. No lo hago. Eres sensacional. Montas como un jinete en el rodeo. Y fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Pero debo sacar mi trasero a la calle, cielo. Tu estilo no es muy convincente. ¿De qué estás hablando? No te gustará saberlo. El violador verde te ha visitado. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? No te gustó un buen golpe. Willy Ricketts dijo que te viera. Por eso estoy aquí. ¿Por qué no le llamas al tipo que siempre te da trabajo? Gracias, viejo. ¿Qué es tan divertido? Qué estupidez, Karina. ¿Por qué? Son perfectos el uno para el otro. Lo conozco desde la escuela. Su nombre es Raúl. De cualquier forma, podía tomar sus dedos y toserlos todos. Y también volteaba sus ojos. Y no puedo quitarte las manos encima. Eso es lo maravilloso de ti. Tú vestía al estilo. Más vale que sea un terremoto. Sí, eso es. Salud por Raúl. Raúl. Sí, Vincent Hannan. No, 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 no. Aquí la encontramos. ¿Qué edad? 16, 17. Ha estado aquí por seis horas. ¿Cómo murió Rachel? Un golpe en la cabeza. Tematoma cerebral. ¿Quién es? Es su madre, supongo. ¿Y qué rayos hace aquí? No lo sé. Alguien debió conocerla y llamar a su familia. Déjame ver. Genial. Cuando me informen del semen, tengo la intuición de que será del mismo tipo. Estoy casi segura. Es heriado. Terminará en tu corte. ¿El comisario de homicidios no tiene nada? Aún no. Déjame. Déjame. Sujétame. Oiga, oiga, oiga. Dios. Espera. Tranquila, tranquila. Tranquila. Ya, ya. ¿Dónde está mi nena? Tranquilícese. Quiero saber qué pasó. Ya, por favor. Tranquila, tranquila. Cálmese. Ya, ya, ya. ¿Dónde está? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está mi nena? ¿Dónde está mi nena? ¿Dónde está mi nena? Supongo que fue un temblor. ¿Por qué no dejaste que Bosco te llevara a casa? No quería arruinarles la noche. ¿Qué pasó? No querrás saberlo. Quiero saber qué hay detrás de la palidez de tu cara. Nunca lo digo y lo sabes, así que ya vámonos. Jamás me dijiste que sería excluida. Recuerdo claramente que te dije cuando nos unimos que me ibas a compartir con todos los pillos y los terribles sucesos del planeta. Sí, y acepté compartirte, porque te amo. Te amaría obeso, calvo, cono, sin dinero, si fueras chofer. No me importa. Pero tienes que estar presente como cualquiera a veces para compartir. Estos solamente son las sobras. Entiendo. Entonces lo que debería hacer es llegar a la casa y decir, hola cielo, adivina qué. Hoy llegué a un lugar donde un idiota loco quemó a su bebé en un horno de microondas porque lloraba mucho y quiero que lo sepas. Por favor, compartámoslo. Y al hacerlo, de algún modo, será como una especie de catarsis que nos liberará. ¿Sí? Error. ¿Sabes por qué? Porque prefieres la rutina. Fornicar para así no comunicarnos. Porque el retener mi angustia, la preservo. Porque la necesito. Y estar alerta, en el filo. Eso es todo. No vives conmigo. Tú solo vives entre cadáveres. Buscas las pistas. Buscas las señales de la muerte. El aroma de tu presa. Y luego la corralas. Ese es tu único compromiso. El resto solo es basura que dejas al pasar. Lo que no entiendo es por qué aún sigo contigo. ¿Qué? Hey. Es Lily. Vamos, amor. Conocí al gerente. ¿Es tu jefe? Fui a prisión por lo que se maldituase a diario. Amor, en lo que encuentras otra cosa que hacer, podrías manejarlo. ¿Crees poder hacerlo? No hay situación que no pueda manejar. ¿Por qué sigues conmigo? Porque estoy orgullosa. ¿Orgullosa? ¿Por qué estás orgullosa de mí? Vamos a casa. ¿Qué haces allá? Esquiando. Tratando de esquiar. Es lo que todos hacían. Ibas a esquiar y a... Conoces personas. Te quieren divertirse. ¿Y te divertiste? No. ¿Por qué no? No soy muy sociable. Conmigo sí. Lo que pasó lo hice sin pensar. Y eso probablemente... No, eres sensible. Eddie. Ven a viajar conmigo. ¿A dónde? Nueva Zelanda. ¿Cuándo? Debo adelantarme. Tú me alcanzarás. Pero mi empleo, mi... Tengo dinero para los dos. Podrías un estudio para trabajar. No lo sé. ¿Qué quieres saber? ¿Eres casado? ¿Qué? Paz y vienes. No soy casado. Soy un solitario, como ya te lo dije. Escéptico. Y de pronto... aparece alguien como tú. No me conoces ni... Lo suficiente. Ven conmigo. ¿Qué te pasa, cielo? Nada. Todo está bien. Vendrás. Sí. Bien. Bien. Hola, muñeca. Hola. ¿Qué pasó? ¿Olvidaste que tu mamá vendría por ti? No. ¿Qué ocurre? Me sentía sola. Bueno, vamos. Te llevaré a casa. Hola, Mike. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué está pasando? Doñante, señor. El capitán Jackson quiere saber qué ocurre. No ocurre nada. Sal del aire. 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 Técnica. Ábrete sésamo, excelente. Ábrete sésamo. 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 A trabajar. Policías y federales, ¿cómo se enteraron del operativo? Tal vez estaban sobre el robo, no sobre nosotros, porque el lugar ha sido robado un par de veces. Asume que tiene nuestros teléfonos, casas y a nosotros, aquí y ahora, en este momento. Lo saben todo, asúmelo. ¿Y cómo vamos a pegarle a Kelso? La afrontaré, no es problema. ¿Qué pasa con Bansanti, nuestra paga? Bansanti, con la policía cerca, ¿quieres jugar a la segunda guerra con Bansanti? No, quiero mi paga, ¿no lo matarás? Tengo más motivos para enfriar a Bansanti que ustedes. Es un maldito traidor. El problema es robar el banco o separarnos. Ni siquiera ir a empacar, nada. En 30 segundos, volar a otro lado y separarnos por un tiempo. Es todo. Chris. El banco vale el riesgo. Lo necesito. Y lo haremos con cuidado. Esa es mi opinión. ¿Tú? Estaré contigo, Nick, claro. Siempre. No es eso, Michael. Debes dar tu opinión. ¿Crees que esto sería lo mejor? ¿Piensas que es lo mejor? Tengo planes. Después de esto me iré, así que la recompensa bien vale el riesgo. Pero tú tienes a Lane. Tienes más que perder. Tienes bonos, una propiedad. Así que si yo fuera tú, lo pensaría antes de hacerlo. Sabes que para mí, la acción es el sabor. ¿Voy? ¿Tú? Sí, voy. ¡Al diablo! Lo haremos. Bien, tenemos mucho trabajo. No pueden entrar. Lo haría si pudiera. Disculpen, pero... Ah, dime. Te llamo luego. Deben hacer una cita. ¿Tú eres Alan Marciano? Sí. ¿Y quién eres tú? ¿Quién soy? También te vinces a Ana, policía de Los Ángeles. Los Ángeles, esto no es Las Vegas. No tienes jurisdicción aquí. Oye, oye. No sé qué demonios creen que hacen, pero tengo influencia, ¿sí? La policía de Las Vegas te tomará en custodia. Serás extraditado en Newark bajo una orden de New Jersey por traficar con cigarros en Carolina del Norte hace tres años. O trabajas con nosotros. Y sales limpio. Eso es todo. Oh, rayos. Charlene Sheehalis. ¿Quién? 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 ¿Acaso estás sordo? La chica con la que hablas por teléfono todos los días. Sí, claro. No pueden ligarme con ella. No habrá necesidad, porque tu trasero volará a New Jersey, masturbador. Oye, viejo, yo solo... ¿Por qué me ligué con esa bruja? Porque tiene un gran trasero. Y tú no tienes ni idea de para qué sirve. Jesús. Soy feroz, ¿no? Cuando pienso en traseros, el de una mujer, pienso en algo siempre. ¿Y? ¿Y? Esto quiero. Lo único que quiero es a su esposo y a su maldito equipo. Trabajarás con el sargento Drucker. San Clemente y Hermosa. Ajá. Ahí brincaremos la cerca. Es el acceso. Bien. Los sistemas de seguridad son un juego. El puente de San Vicente, ruta de escape número uno. Número dos, camino Anaheim, ruta diez. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Y tú? Sí. Bien, vamos. Luego tomaron en esta dirección. ¿Una vieja instalación? ¿Qué, roban basura? Obvio que no. No es lo que planean. Junto a una refinería y una demoledora de autos. La refinería paga con cheques. No hay efectivo. Igual la demoledora. Tal vez robaban guardafangos. Una refinería. Una refinería y una demoledora. Una refinería y una demoledora. ¿Qué rayos ocurre aquí? Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que queremos saber. Saberlo. Tengo una idea de qué es lo que quieren. ¿Ustedes quieren saber qué es lo que buscan? ¿Qué? Ese tipo sí es inteligente, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Quieren saberlo? ¿Qué? A nosotros. A la policía. A nuestro departamento. Y nos tienen. ¡Sí! Muy bien. ¡Bien, hijo de perra! ¿Kelso cumplió? Sí. Podrías construir un banco con esto. El nombre es Hanna. Vincent Hanna. Sobornea a un sargento con 500. Hanna está sobre ti. Tiene controlada la casa de Michael. Y la de Shigerly. La tuya no. No saben mucho. Él es feroz. Se graduó en la marina. Teniente en robos y homicidios. Unidad especial. Atrapado muchos. Enfrió a Frankie y Yonder en Chicago. Era un demente. Él estuvo en narcóticos. Tuvo problemas. Se divorció. Su esposa era Justine. Es un tipo hábil. El subsargento. Dice que Hanna te quiere. Cree que eres una estrella. ¿Cómo puede ser tan estúpido? ¿Cómo puede creer que eres una estrella? Es curioso, viejo. Tres matrimonios. ¿Qué significa eso? ¿Acaso disfruta del hogar? Significa que es uno de esos tipos que... pasan la noche afuera trabajando. Con él ahí, olvídalo del banco. Vale el riesgo. Ese sujeto no falla. Tú no puedes fallar. ¿Estás seguro? Lo estoy. Vamos al garaje. Justine. 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 ¿A dónde vamos? Bueno, ¿a dónde vas? Saldré. Yo... Yo... ¡Ah! ¡Qué frecuencia! Act 9 Veniente, acelero. Puerto de Los Ángeles por la 405. Cuatro unidades de tierra y aire. Habla Vincent Hannell, el 18. ¿Qué tenemos? Vincent, habla JJ. Estoy en el 40. Richard Glover conmigo. Va por la 105 y se aproxima a la intersección 110. ¿Lo están siguiendo? Sí, dos unidades al frente y una atrás. Muy bien. Que una me recoja en la rampa de Vermont. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo voy? ¿Estoy a 100 metros o cuánto? ¿Estoy cerca o lejos o qué? 270 metros. Carril central. ¡Vamos! ¿Qué hay? ¿Qué tal si te invito a una taza de café? Sí, claro. Vamos. Sígueme. Siete años en Folsom. En hoyo como tres. Magnil antes de eso. ¿Eres tan rudo como dicen? ¿Quieres ser un penalista? ¿Quieres volver? He perseguido a sujetos que hicieron todo lo posible para volver a prisión. ¿Y tú? Debieron ser sujetos muy estúpidos. Había de todo. ¿Acaso me ves algún tatuaje que indique que soy de la banda Nacidos para Perder? No, no lo veo. Bien. Yo jamás volveré. Entonces ya deja de delinquir. Hago lo que es mejor. Delinquir. Y tú haz lo que es mejor. Trata de detenerme. Jamás has deseado un tipo de vida común. ¿Hablas de barbacoa e ir a los bolos? Sí. Esa vida común es tu vida. ¿Mi vida? No, mi vida... No, la mía es una zona de desastre. Tengo una hijastra que sufre porque su verdadero padre es un gran idiota. Tengo una esposa. Estamos pasando un bache en el matrimonio, que es mi tercero. Porque paso todo mi tiempo persiguiendo tipos como tú. Esa es mi vida. Alguien me dijo una vez. No te ates a nada de lo que no puedas deshacerte en 30 segundos solamente cuando le des vuelta a la esquina. Si vas tras de mí y te mueves cuando yo me muevo, ¿cómo esperas conservar un matrimonio? Interesante punto. ¿Qué eres tú, un monje? Tengo mujer. ¿Y qué le dices? ¿Que soy vendedor? Así que si me ves aparecer en la esquina, ¿dejarías a esa mujer? ¿Le dirías adiós? Es la disciplina. Eso es muy cómodo, ¿no? Así son las cosas, o mejor nos dedicamos a otra cosa, ¿no te parece? Yo no sé hacer otra cosa. Yo tampoco. Y no me gustaría. Tampoco a mí. Tampoco a mí. ¿Sabes? Tengo un sueño recurrente. Estoy sentado en una gran mesa de banquete y todas las víctimas y criminales que he visto están sentados ahí. Y me están mirando con sus cuencas vacías porque tienen hemorragias en las heridas en la cabeza. Y ahí están esos muertos revividos porque los encontré dos semanas después de que murieron. Los vecinos reportaron el olor. Y ahí están todos sentados ahí. ¿Y qué dicen? Nada. ¿No hablan? No. No tienen... No tienen nada que decir. Solo nos miramos. Ellos me miran. Y eso es todo. Ese es el sueño. Yo sueño que me ahogo. Y tengo que despertar y respirar porque si no voy a morir. ¿Sabes qué significa? Sí. Que tengo tiempo. ¿Tienes tiempo? ¿Para hacer lo que quieres? Así es. ¿Lo estás haciendo? No, aún no. Estamos aquí sentados. Tú y yo como un par de buenos camaradas. Y tú vas a hacer lo que debes hacer y yo lo que debo hacer. Y ahora que estamos frente a frente... Si te pesco, te enviaré a prisión. No me gustaría. Pero escucha. Si debo elegir entre tú y un pobre infeliz cuya esposa va a convertirse en viuda, hermano, eres tú quien va a caer. Yo tengo otra impresión. Que si fallas por un segundo, yo voy a hacerte caer. Porque te aseguro que no vas a detenerme. Estamos cara a cara, sí. Pero no retrocederé... Ni por un segundo. Tal vez yo tampoco. O... Y él sabe. Tal vez no nos veamos de nuevo. Nos evadieron. ¿Qué? Nos evadieron. ¿Cómo que nos evadieron? Chris evadió al suyo. No habló del próximo golpe con Charlene. Así que tampoco me sirve Marciano. Es un hecho. ¿Qué me dicen de Chirito? Igual. Puse un seguidor en un camión de San Clemente. ¿Evadieron toda la vigilancia? Sí. Al mismo tiempo. A las nueve. Yo tomé un café con Macaulay. Hace hora y media, Dios santo. Le huimos. Luego Macaulay se dirigió al aeropuerto donde no pudimos rastrearlo por las señales. Su auto está ahí. Él ya no. Entonces nadie tiene una idea de dónde demonios se fueron a meter. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Ya te llamó? Aún no. Y eso me molesta. ¿Dónde rayos está? Este tipo sabe de él. Conoce a Macaulay. ¿Quién eres? Wengro. Me llamo Wengro. He vivido en esta oficina día y noche. ¿Lo conoces bien? Hemos dado muchos golpes juntos. ¿Y por qué no sé de él? Tal vez está muy ocupado. Es cuidadoso. No se olvidará de usted. Es un alivio. Puedo cooperar de alguna forma. Tal vez pueda serle muy útil. Reconoces el cocinero. No. Folsom. Bloque D. Compartimos celda. No he tomado mi descanso. Sisko y Pancho no vinieron. Saca la basura. Limpia la bodega. Y toma tu descanso. Maldita sea. ¡Listo! ¿Dónde Rayos está? Quiero revisar lo del auto. También yo. ¿Sí? Espera. ¿Sí? Oye, cambia en línea. Llama al 1-0-3-7-2-0-6. Bien. ¿Dónde estás? Hay policías sobre mí. No me dejan en paz. Me vigilan. ¿Ahora te están viendo? No. Se mueven en paralelo. Veré si los pierdo. ¿Y si no puedes? No contaremos contigo. Ve aventura. Aléjalos de aquí. De acuerdo. Oye, lo lamento. No quería abandonarlos. Listo. ¡Ey! Mil, viejo, ¿qué hay? ¿Qué hay, hermano? ¿Qué haces aquí? Busco a un chofer que sepa manejar los canales de un aparato de radio ahora mismo. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto. ¿Leal? ¿Sabes que soy leal? Tu respuesta, sí o no, y ahora. Sí, demonio, sí. Entro. Afuera en cinco minutos. ¿Qué se quema? ¿Qué se quema? ¿Qué es esto? ¿A dónde crees que vas? Y no se detendrán las radiocomunicaciones. La valiosa embarcación es llamada Yin Yin Número Uno. Y se sospecha que trafica con objetos ilegales. Fue detenida el sábado por una aeronave. No se detenida el sábado por una aeronave. ¡Suscríbete al canal! ¡Al suelo! ¡Nadie se mueva! ¡Las manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡De rodillas! ¡Sobre las rodillas! ¡Ey! ¡Vuelta! ¡Vuelta en vuelta! ¡Rápido! ¡Las manos atrás! ¡Al suelo! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Y al suelo! ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Al suelo! ¡Estúpido imbécil! ¡Las llaves! ¡Rápido, las llaves! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡No les haremos daño! ¡Venimos por el dinero del banco! ¡El suyo está asegurado por el gobierno federal! ¡No perderán nada! ¡Piensen en sus familias! ¡No arriesguen su vida! ¡No quieran ser héroes! ¡Quiero que se sienten en el piso con las manos en sus cabezas! ¡Si alguien se enferma o padece del corazón, levántese y póngase contra la pared! ¡La llave! ¡Qué llave! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡No te muevas! ¡Todos quietos! ¡Todos quietos! ¡Abajo! ¡Todos quietos! ¡Todos quietos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cabezas abajo! ¡No me mires o te mato! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Todos abajo! ¡La cabeza abajo! ¡No entiendes! ¡Todos abajo! ¡Abajo! ¿Es hora de irnos? Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola. Oye, Casals. Sí. ¿Trabaja en el caso de Neil McCauley? ¿Sabes de un Hugh Benny que ya amó sobre el robo de un banco o algo así? ¡Vincent! ¡El Banco Nacional del S a las 11.30! A todas las unidades, quiero un bloqueo en Figueroa y la quinta y otro bloqueo en Flor Norte y las seis. ¡No! 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 Creo que ya están saliendo Los atraparemos en el auto Esperen a que todos entren ¡Listas las armas! ¡Cuiden la espalda! ¡Policía! ¡A un lado! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Abajo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Abajo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Suscríbete! ¡A un lado! ¡Abajo! ¡A un lado! ¡Ya, ya, ya! ¡Abajo! ¡Ajá! 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 ¡Oaah! ¡Así! ¡Ajá! ¡Mamie! 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 Tranquila. Hoy hubo una tragedia en el barrio oeste de la ciudad. Un robo de banco, persecución y el tiroteo llegó a la calle. Claudia Newman en vivo desde el lugar nos informa, Claudia. Esta tarde este barrio fue aterrorizado por un asalto a un banco. Estando en las calles llenas de personas y niños, la policía y los ladrones dispararon... Disculpa el cantinero. ...dejando a la gente y dejando varios heridos. Buenas noches, soy Wendy Waltz. Lo más importante de hoy, robo y muerte. Un barrio de Los Ángeles vivió un robo bancario que dejó muerte sin terror. Un sospechoso, Michael Chirito, es uno de los hombres involucrados en el robo de banco. Chirito murió en el tiroteo. Otro sospechoso herido es Donald Prida, quien finalmente murió... ¿Te sirvo algo? Un tiroteo entre la policía y los ladrones. Tranquilo. Sosténgalo. Tranquilo. Ya, ya. Tranquilo. ¿Y? Perdida de sangre y shock. Le daré un poco de morfina para el dolor, ¿sí? Inyecciones subcutáneas. ¿Qué más? Por suerte es solo daño de tejidos, pero hay clavícula fracturada. ¿Podría descansar? Unas seis horas. ¿Es todo? Es todo. Dame tu camisa. ¿Qué? Quítate la camisa. Oiga, mi... mi... mi hija me la dio el día del padre, ¿sabe? No me importa, solo quítatela. Bien. Cris. 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 Escúchame. Nate vendrá por ti y él te llevará a su casa. ¿Dónde está Charlene? Hay que salir de aquí. Hay que ver las noticias de las seis. Hay que salir de aquí. No, yo no me iré sin ella. No. Piénsalo de nuevo. Te veré en casa de Nate. ¿A dónde vas? Tengo que averiguar quién demonios les dio el pitazo, Cris. ¿Quién lo hizo? ¿Quién no estuvo? Trejo. Te veré en casa de Nate. Sí. 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 Aún le amas. Ven ahora mismo, llévanos a Dominique y a mí. ¿Sí? Sí, amor. Sí. Llegaré en dos horas. ¿Sí? Bien. ¡Dios! ¡Maldito seas, Cris! ¡Maldito seas! Tomarás un avión a Los Ángeles. Sí. ¡Maldito seas, Cris! ¡Maldito seas, Cris! ¡Maldito seas! ¡Maldito! ¡Maldito seas, Cris! ¡Maldito seas, Cris! ¿Quién te lo hizo? ¿Qué pasó? Me forzaron. ¿Quién? ¿Dónde está Ana? Está muerta. También Michael y Britton. ¿Quién te hizo esto? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Tenía a Ana viejo. ¿Quién es? Wayne Grew. ¿Wayngrew? ¿El solo? No. Alguien lo envió. ¿Quién? El otro. El que trabaja para Van Sant. ¿Van Sant? Sí. Van Sant. ¿Estás seguro? Van Sant. ¿Les dijiste algo del golpe? No lo creo, Neil. Vamos. No lo recuerdo, Neil. Llamaré a un médico. No me salvaré. No siento nada. Asesinaron a Ana. Está muerta. No me dejes así, Neil. Por favor, no me dejes así. No me dejes así. ¿Sí? Great. ¿Es un celular? Usa otra línea. Es nueva. Vive en Halseiter, Ross, en Sino. 10725. 10725. Bien. ¿Y Chris? Conmigo, en mi casa. Sigue. Wayne Grove. ¿Sí? ¿Tienes tiempo? Tendré tiempo. Necesito otra salida. ¿Conocen la otra salida? No puedo confiar. Ya lo harás. Cuídate. Chalice y Gélez. Drucker tiene un lugar en Venice donde la retendrá. El transporte de Neil. Al llegar a eso, usará el teléfono. Alguien tratará de hacerlo salir. No pensarás que ya tiene la forma de salir. Por supuesto que sí, es distinta. No haría lo mismo después de esta tarde. Esa rata maldita, la que sopló. Fue un informante anónimo. Nos dio el aviso del banco. Sobre Neil McCauley. ¿Cuánto tiempo queda? Ocho horas para arreglar su nueva salida. Después de eso se irá. Bye bye. Bam. ¡Bam! ¡Suscríbete! ¡Bam! ¡Suscríbete! 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 Tú no soplaste de lo de Macaulay. ¿Cómo supiste? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo, maldita rata? ¿Quién? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Conley pasa para Murphy. Y ahora Murphy se acompaña con él y ambos avanzan. Murphy se la devuelve y hay una jugada de pizarrón. ¡Estupenda combinación! ¡Waingro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo voy a saberlo? Vamos a un lugar lindo Tendrás muchos amigos Aquí es Bueno, pues aquí estamos Es bonita, es bonita Miserable infeliz traidor Me dijiste que querías otra vida, estabas asustada, quería salir, ya saliste, ¿por qué te quejas? ¡Qué listo eres! Todas las mujeres son estúpidas, qué idiota soy Oigan, 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 tranquilos ¿Ah? ¿Me oíste? Su vida ha sido dura ¿Por qué no le haces un trago? Ve en la puerta de la cocineta ¡Maldita! Mejor ve a la cocina y quédate allá Bien Dame eso Bueno, aquí estamos Soy el sargento Drucker y trabajo en homicidios ¿Quiere llevarlo a la recámara? Se queda conmigo Siéntate aquí ¿Y ahora qué? Él tenía razón Usted quería irse, ¿no? Tendrá que traicionar a Chris No lo haré Lo siento Tendrá que hacerlo Si usted no traiciona a Chris, hará víctima a Dominic Porque será huérfano cuando usted vaya a prisión Por complicidad, porque no tiene padres para que lo cuiden Así que terminará en hogares con padrastros, hogares para jóvenes Luego robará autos Y terminará en algunos gimnasios como Chino y Tracy En prisión de por vida Lo sabe porque ha estado ahí Dominic no ha tenido oportunidad de elegir su vida, pero Chris sí Si entrega a Chris, saldrá limpia Hágalo Por su hijo para que lo eduque ¿Qué otra cosa vende? Mucha basura Pero no tengo que vender esta basura Porque usted sabe que se vende sola ¿Qué tal? De acuerdo ¡Charts! Drocker, línea 2 Teniente Un segundo El sargento Drocker en la 2 Bien, conecta a la 2 Adelante Vincent, soy yo Una respuesta, ¿cuál será? Creo que ella hará la llamada Bien, me alegro Mira, aquí está el trato Hugh Benny Ha reformado su estilo de vida Para volver a ser un buen ciudadano Aparentemente, Neil fue traicionado por un vaquero llamado Wayne Grow Wayne Grow era parte de la banda de Neil Luego se fue con un lavador de dinero La casa de Van Sant En este momento Porque lo encontraron muerto hace solo unas cuantas horas Bien Si Neil va a matar a alguien más, ese será Wayne Grow Wayne Grow se registró en una suite en el Marquise Aeropuerto Bajo el nombre de Jameson Ahora está ahí Quiero que pongan policías especiales, federales Oficiales asistentes y toda clase de soplones Cualquiera que se maneje en las calles Pongan todo un equipo en el hotel Y personalmente lo verificaré cada 30 minutos Porque tal vez Neil vaya por él ¿Sí? ¿Cómo estás? Me duele, pero estoy bien Bien Está aquí Neil aún está aquí Puedo sentirlo ¿Cuánto tiempo? Siete, ocho horas cuando mucho ¿Qué hiciste? ¿Fuiste tú? No soy un vendedor de metales Puedo salir bien y volar después Pero no hay problema, nos iremos juntos Los... los que estaban contigo Amigo Michael Sabía los riesgos y los corrió Cuando llueve, te mojas Empaca, por favor Eddie ¡Eddie! 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 ¿Por qué rayos me hiciste esto? Todo va a salir bien Entiéndetela Todo estará bien Todo saldrá bien Tranquila Hay un camaro en esta dirección Nivel D, cajón 18 Aquí hay efectivo ¿Cuánto acabará? Dentro de 24 horas Saldremos limpios ¿Cuándo vas a dejarme ir? ¿Ahora? ¿Eso quieres? Vete ya Después me abandonarás Será diferente Lo puedes entender Adiós Está listo. Vincent. Él es mi amigo Ralph. ¿No me dijiste que eras? Oh, Dios. ¿Dónde está Lauren? Con Elizabeth. No tengo que ver en esto. No sabía. Lo lamento. ¿Qué es lo que lamentas? Siéntate. ¿No estás enojado? Por supuesto. Muy disgustado, Ralph. Puedes fornicar con mi esposa si ella sí lo quiere. Puedes echarte con ella en el sofá. Puedes venir a su postmodernista y mal decorada casa si eso es lo que quieres. Pero no vas a ver. ¡Mi maldita televisión! Tanto. Haga eso, Vincent. Deja esa televisión ahí. Jamás te engañé, perra. Tal vez debiste hacerlo. ¿Debí hacerlo? Tú eres responsable de esto. Oh, hice que Ralph te penetrara. ¿Por qué me sentiría mejor? Nuestra situación es absurda. Ah, yo tal vez... ¡Cierra la boca, Ralph! ¡Siéntate! ¿Por qué tengo que hacer las cosas y luego explicártelas? ¿Qué haces? Digo lo que pienso y hago lo que digo. Admirable. Así es. Solo que eso no me incluye. No. Tal vez estoy llena de pastillas, pero tú has matado nuestro amor. Y ahora empezaré otra vida con Ralph para clausurar. Pasaportes, boletos y tarjetas. El avión es de carga. El aeropuerto en el hangar 17. Identificación 10-11. Cierra. Aterrizará y te esperará cinco minutos. Y se va. Lo revisará a aviación. Tienen todo en orden. ¿Dónde está Chris? No está. ¿Qué? No está. Dijo que iba a buscar a Charlene. ¿No vino aquí? Por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es un país libre. Háblame a las ocho. Todo saldrá bien. Tranquilo. Bien. Bien. No sé qué es lo que voy a hacer. Sé que la vida es corta y que se basa en la suerte. ¿Quieres irte? Debes irte ahora. O decidir... Decidir si vienes conmigo. Y solo sé que... Solo sé que... No me interesa ir a ninguna parte. Si estoy solo. Sentir. Sentir. E vieni. No, no, no. No, no, no. Sí, ¿qué esperas? ¡Cállate! Solo será un segundo en la ventana y todo acabará. ¡Cállate! 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 ¡Scállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dána! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Dámela! ¡Dámela, dámela! ¡Por favor de Dios! ¡Más arriba! ¡Bábalo! ¡Ahí va! ¡Por aquí! ¡Eso! ¡Más, más! ¡Rápido! ¡Más, atrás! ¡Ahora, ahora, acá! ¡Estoy listo, acá! ¡Estoy solo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡De acuerdo! ¡Dame acá! ¡Muy pija! ¡Eres un tonto! ¡Maldita sea! ¡Pásala! Oye, viejo. ¿Sí? ¿Sabes de algún lugar que se rente? Sí. Por la tienda de Alveriz, en Dell, hay un anuncio. No es él. No es Chris. Unidad 2, atención. Pídanle identificación. 10-4. ¿Sargento? Sí. El tipo es John Peterson. Identificado. Autoregistrado a nombre de Bokuski. Primer nombre, Gene. Llamé a vehículos. Está limpio. Déjenlo ir. Cambio. Gracias. Buenas noches. Ajá. No era Vince. No era Vince. ¿Quiere un café mientras esperamos, señora Chihirlis? Sí, muchas gracias. Bien. 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 ¿Sí? ¿Hay algo? Aún nada. ¿Sí? Hola, soy Vincent. ¿Qué hay? No ha habido nada. Wengro fue por hielo. Es todo. ¿Saben qué? Neil ya se fue. ¡Bam! Voló como un pájaro. Por Dios, Vince, ¿cómo lo sabes? Aún hay esperanzas. ¡Ten paciencia! ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡No tenemos nada! Bon voyage, maldito perro. Pues ten listo. Me voy al hotel. Voy a tomar una ducha. Y voy a dormir por un mes. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Pudran en el infierno! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no, mi vida! ¡Tú no! ¡Suscríbete! 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 Debe estar aquí, su nombre es Lorin, Lorin Gustafson. Debería estar aquí con la policía, con la policía. ¡Ayúdeme! ¡Alguien debe ayudarme! ¡Suscríbete! ¡No se preocupe, señora! ¡Ven acá! ¡Ya! ¡Ya estás a salvo, amor! ¡Vas a estar! ¡Vas a estar bien! ¡Te lo juro! ¡Cálmate, amor! ¡Cálmate! ¡Traigan a un doctor! ¡Vamos! ¡Quiero un doctor! ¡Aquí está tu mamá! ¡Aquí está tu mamá! ¡Tengan calma! ¿Tomó alguna droga? ¡No! Quiero un traumatólogo y a un cirujano vascular. Creo que se cortó ambas arterias. Siento que su pulso está muy débil. Su presión está baja y respira con dificultad. Habrá que entubarla. ¡Está listo! ¿Cuándo fue la última vez que la vieron? No lo sé. ¿Dónde la encontró? En la bañera. ¡Rápido! Preparen el resucitador. Aplíquenle una inyección salina. Hay que elevar la presión. Necesito dos unidades de sangre. Hay que saber cuál es su tipo. Parece que está entrando shock. Tengo una segunda línea. Está lista. Necesitamos ayuda. ¿Pueden traer el respirador? Preparen rayos X después de la intubación. Hola. Su hija salió de cirugía y ahora está en recuperación. Sus signos vitales están estables. El cirujano saldrá en unos momentos para hablar con ustedes. ¿Ella está bien? Va muy bien. Está bien. Va a salir de esta. Va a estar bien. Tranquilízate. Mi bebé. Ya. Tranquila. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me hizo esto? Mira lo que es esto. Todo va a estar bien. Aquí estoy. No me iré de aquí. ¿No me oyes? No me iré. Así. No iré. Así. A ningún lado. Sí. Soy yo. Avión en el aire. Justo a tiempo. No he podido encontrar a alguien que... Te saque de la pista. Ni hay otra cosa. Voy a decírtelo. El que buscabas está en el Hotel Marquise bajo el nombre de Jameson, por si te interesa. Aunque espero que no. De acuerdo. Hasta luego, hermano. Y ten cuidado. Eres libre. Cuídate. ¿Qué pasa? No va. Soy libre. No. 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 debo hacer algo. ¿Hay tiempo? Hay tiempo. Ahora vuelvo. No lo apagues. Ya saqué las sábanas de su habitación. No sé por qué las volviste a poner. Las pondré en su sitio. ¿Recepción? Hablo del comedor. Un señor Jameson ordenó algo y confundieron su habitación. ¿Podrías darme el número? Siempre hacen lo mismo. Sí, lo sé. 1735. Gracias. 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 Atención, por favor. Acaba de sonar la alarma de incendios. Por favor, no se asusten y use los ascensores. Utilice las escaleras más cercanas. Rayos. ¿Y su papá quieres que lo llame? Creo que está en las montañas. y ella te eligió. Ella te eligió. Te eligió tu casa. No es justo lo que le pasó. No, no lo es. Bueno. ¿Hay alguna forma de mejorar nuestra relación? Quisiera poder decir que sí, pero creo que... creo que es como dijiste, solo soy, solo soy lo que percibo. No soy lo que tú quieres, Justine. Bueno, vete, si tienes que irte. No. Me quedaré. No, 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 yo estoy bien. Puedo controlar esto. Cuídate mucho. Llámame aquí. Dime que estás bien. ¿De acuerdo? No. ¡Suscríbete! Seguridad. Incendio en el tercero. Evacuamos todos los pisos. ¡No puedo irme! ¿Por qué no hablamos un poco, hermano? ¡Está en el 17! ¡Mírame! 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 Policía, no se mueva. ¡Las manos sobre su cabeza! ¡Mírame! ¡Las manos sobre su cabeza! ¡Mírame! 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 Conéctame a las cinco. Gazaz, JJ, Rocker, JJ. Vincent, estoy en el vestíbulo del hotel. ¿Qué tienes? Tres equipos van hacia arriba. Los demás están vigilando los elevadores. Hay confusión por alarma de incendio. Hay gente en todos lados. Bien, enterado. ¡Caminen, caminen! ¡No se detengan! ¡A un lado, a un lado! ¡Deprisa, rápido! ¡Hay que despejar el área! ¡Vamos! ¡A un lado! ¡Rápido, señores! ¡Deprisa, muévanse, muévanse! ¡Pero oyen, rápido! ¡Deprisa, despejen el área! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Muévanse, por favor! ¡Despejen el área! ¡Caminen, caminen! ¡Caminen! ¡ゆen, radius, caminos! ¡Vamos! ¡Canada, caos, caminos! ¡Ya prácticamente se ven palenar! ¡Hasen, caminos! ¡Vamos! ¡Pero o! ¡Nos vemos! ¡RSON, caminos! ¡Asá, pares! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.